Música 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 Vamos a cantar en esta raza Y aunque no sueñes Por un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina De mi corazón Nos correcimos en el trinacén Y me rogaron tus ojos capaces Pero ellos significaron Como diseñan un príncipe azul En una noche te ves con el ar No hay ni veces por el suspirar Aunque otra vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven El sonido es mi amigo Este va Quizá me llega a tu príncipe azul Ven, ven, ven Pero si me vayan conmigo Este va Mientras, mientras, mientras Mientras que llega tu príncipe azul Aunque no viste ni se da de todo el mundo Aunque no sueñes con príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón En una noche te ves con el ar No hay ni veces por el suspirar Aunque otra vez te vuelvas a negar Salga y en una noche te ves con el ar Esa se llega a tu fin y amor Que te interesa 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 A veces falla mucho No se que consiste Pero a veces si falla mucho Pero Es parte de Dime una disculpa por eso Si seguimos los problemas Vamos a remitir los dispositivos Para una mejor tradición Besos ni bailas conmigo De este barajón Mientras, 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 mientras Que llega tu pincel de azul Saluditos conmigo Saluditos con tu vista Todavía, todavía no Todavía no llegan raza Todavía no llegan a Panamá No, ya saben que es puro cotorrejo Es puro, puro show Faltan mucho el amor de gratuito Porque ayer había una Había una pieza con el caballito Ayer Entonces Mucha raza se desveló También ahí Seguimos a pasar Un poquito Espero a todos mis clientes Bonitas Espero, espero Para todos ustedes Con mucho cariño De todas las De todas las razas Pero Esperamos que le pasen Una bonita Estos Muchitos sabrosos Pero que seguimos Tento sigue Siento Un segundo Un segundo Por esta Palabinita Bueno más No sé si tiene Todo 20 Dijo Segurita No sé si tiene Yo te quiero mucho, no le importa nada Yo quiero saber si estás en humor Yo te quiero mucho, no le importa nada Yo te quiero mucho, no le importa nada Yo te quiero mucho, no le importa nada Yo quiero saber si estás en humor Yo te quiero mucho, no le importa nada 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 No quiero mucho, no me gusta nada Yo quiero saber si estás enamorada Yo sé que no quiero mucho, no me gusta nada Yo quiero saber si estás enamorada Yo quiero saber si estás enamorada ¡Eso! ¡Aquí está abajo con las caritas lloradas! ¡Un guapa de la casa! ¡Viene la voz de Juanito! ¡Algo para los martiris también, comprens, disculpanme! ¡Ahora para toda la gente y para toda la gente que va llegando con los parejitas, los amigos que vieron conmigo! Así es raza, así como esta gente se divierte aquí en el baile lo que están a través de esta plataforma también esperamos que también se diviertan porque de eso se trata de estar un momento alegre y esto que dice ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! y salve de ti ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué te casaste? ¿Qué te olvidaste? ¿Qué te quedaste? ¿Cómo amas tu vez? ¿Qué te tomas mi gón? ¿Qué te recuerdas? Es que no la vida es de ti ¡Buenas tardes! 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 Gracias por ver el video.